Gracias, amigas, amigos, muy buenas tardes, tardes, noches ya en este lunes 22 de enero, un lunes de doble, de doblete, aquí en Decisión 2024, estamos iniciando este otro programa en el que ya pues nos damos cita, aquí Paulina, Paulina Rosales, muchísimas gracias por permanecer en esta mesa. Hola, muy buenas noches a la audiencia, a la nueva audiencia o a quienes van a ver tal vez el programa en repetición, para mí pues es un placer estar aquí, muy buenas noches, Lalo ahora no está Vicente, pero démona. Le mandamos un saludo por supuesto a nuestro compañero Vicente Maldonado, gracias por acompañarnos, excepto el día de hoy, ¿verdad? Y se encuentra con nosotros Alejandro Guillén, muchísimas gracias Alex por estar aquí con nosotros, el démono, el diablo, como le conocemos, analista, periodista, político, muy reconocido, no solo aquí en Querétaro, sino en otras latitudes, por supuesto. Hasta el pueblito. Hasta el pueblito. En San Juan del Río, donde también trabajaste, también trabajaste por allá. Y en este programa nos acompaña, quien es representante de Semardat, Paloma Arce Islas, quien también, por cierto, por supuesto, hay que reconocer esta parte, fue la primer diputada del partido Morena en Querétaro, en ser electa por el primer distrito, por mayoría, ¿verdad? Así es. ¿En qué año, 2018? En 2018. En 2018. En 2018 participé y bueno, ganamos en el primer distrito. Muy bien, pues ahora te encargas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así es, soy la representante aquí en el estado. Muy bien, y está con nosotros, porque precisamente al tratarse de un actor político en Querétaro, pues es aspirante a conseguir la candidatura de Morena para la presidencia municipal de Querétaro. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Bien, pues vamos a hablar precisamente sobre esa aspiración, sobre su registro, las actividades que vas a realizar y cómo está la grilla al interior. ¿Quién quiere empezar con las preguntas? Alex, Pau, como gusten. Bueno, a mí me gustaría empezar, por un lado, bueno, más allá como a este asunto de las grillas al interior, algo que, bueno, está ocurriendo es justo cómo tal vez están llevando a cabo como estos registros a los diferentes partidos políticos, ¿no? O sea, ahorita estamos en un tiempo en donde pues hay algunas desbandadas o hay como nuevas integraciones a nuevos partidos, o sea, como que se está reestructurando todo previo a las elecciones. Justo en el caso de la presidencia municipal de Querétaro, tengo entendido que pues ya está Arturo Maximiliano, está Chema Tapia, y, bueno, José Dolores también creo que es uno de los fundadores de Morena, pero, bueno, no sé si ahorita nos pudieras comentar cuántos son los registros que tú conoces, cuánto ya les van a dar como las fechas, pero también, ¿qué sería como lo más importante o qué es lo que tendría que tomar en cuenta la Comisión Nacional de Elecciones al momento de estar definiendo quién va a ser el candidato o la candidata? Sí, no conozco todos los registros, sé de algunos compañeros, los que mencionaste, sé también de Juan José Jiménez, y de mujeres pues está Elizabeth Olvera de Morena también, y está Guadalupe Lelo de la Rea, hasta donde yo sé, y una servidora. Entonces, pues sí son procesos internos previos a, en donde platicamos fuera del aire, que en la convocatoria el registro se abre incluso para la ciudadanía, para quien quiera participar, y por eso es que a veces nos dicen, oye, ¿por qué tantos? Pues no, bueno, porque así está en la convocatoria, hay varios requisitos, la verdad yo los vi requisitos básicos, que es tu credencial de elector, comprobante de domicilio, y algunos otros que son tu trayectoria en Morena, que es lo que has hecho, cómo iniciaste, cuál es el compromiso con la 4T, por supuesto, y creo que ahí es lo más importante, el tema o las preguntas, no las básicas que tienes que cumplir por ley, sino los extras o el trabajo que tienes en el partido de Morena y el compromiso que se tiene. Justo uno de los temas, y por eso hacía como este comentario de las desbandadas, es, o uno de los problemas que hubo en Morena, recuerdo como en estas últimas elecciones, fue que al momento de designar candidaturas en el 2021, acusaban varios militantes que no se estaban tomando en cuenta la base, que se dieron como externos, o incluso a personas que formaban parte de otros partidos políticos, ahorita pues está la situación de Armando Rivera Castillejos, que fue presidente municipal por Acción Nacional, y que tiene una invitación, o bueno, ha hecho una declaración por el estilo Santiago Nieto, para estar al menos en el proyecto. ¿Qué opinión justo tiene de que tal vez se puedan dar espacios a personas que incluso son de partidos políticos antagónicos a Morena? Al final, yo creo que como ciudadanos, y la misma ley ya se lo permite, bueno, cada quien está en su libre decisión de decidir si sigue participando en un partido o en otro, de acuerdo incluso a sus temas personales, si ya no hay, está conforme con lo que está pasando en su partido, puede ir a otro. Yo lo que siempre he dicho es que hay perfiles que a lo mejor no han surgido de Morena directamente, que no han trabajado, pero que pueden ser perfiles que pueden entrar. En este caso, bueno, como decíamos, las mismas convocatorias del partido lo permiten, cualquier persona se puede registrar, y hay perfiles que pueden sumar, o sea, yo siempre lo que he dicho es, si vas a sumar adelante, o sea, aquí no se trata de decir no porque sí, porque yo, este, es mi partido y lo cierro y no quiero que nadie más entre. No, yo creo que hay quienes pueden aportar mucho, hay quienes no, también hay que decirlo, no hay quienes ven oportunidades si ingresan a los partidos o es el momento y a las siguientes elecciones pues ya están en otro, pero si quien llega en este momento al partido está realmente comprometido, cree en el proyecto y cree que puede defenderlo también, porque bueno, ya lo vimos incluso a nivel federal que hubo quienes, y no me dio camino, al principio dijeron, yo ya no quiero estar con Morena y me voy con otro partido. Entonces, sí hay que ser muy conscientes de que se deben de comprometer, que se debe de trabajar, y algo también muy importante que defendemos, por supuesto, quienes hemos militado en Morena durante muchos años y quienes hemos trabajado por este proyecto, bueno, pues, que está bien que entre alguien más, pero que no se queden afuera los que somos de Morena, que no nos dejen a un lado y que podamos seguir participando, porque esa es la manera en la que vamos a fortalecer los que ya tenemos experiencia en el partido y los que van entrando que pueden sumar. Ha sido muy tortuosa, más tortuosa que hace tres años está este proceso interno de Morena, ¿no? Primero la del Senado que ya salió, te apuntaste también a la del Senado y ahora estás en la de la presidencia municipal también. Se puede estar en las dos, se puede participar en las dos convocatorias y además, ahorita, ¿quién está decidiendo? ¿Dónde se está decidiendo lo de la presidencia municipal? Ya vimos que lo del Senado se decidió en una mesa a nivel nacional, ¿no? Y es una alianza federal. Parece que ayer se dieron a conocer la lista de las alianzas o coaliciones, no sé cómo le vayan a llamar, tiene sus connotaciones electorales, ya lo verán ahí, la lista y queda pendiente Querétaro y San Juan del Río, pero finalmente van en alianza. ¿Cómo se está decidiendo este camino? ¿Y por qué tanta tortuosidad? ¿Por qué tanta estira y afloja y de aquí para allá? O sea, ¿qué es lo que está pasando en Morena? Sí nos podemos registrar en lo federal y en lo local. Son distintas las convocatorias. No había una prohibición en donde decía que si te habías registrado en un tema federal no te podrías registrar a lo local. Pero sí podría ser un tema de proyecto político personal, ¿no? Y son diferentes. Sí, son diferentes totalmente. Yo me registré inicialmente al Senado, tenía interés, pero uno mismo está consciente que puede ser ese proyecto o puede ser otro, ¿no? Y no podemos dejar de participar y aferrarnos a una sola cosa. Yo desde hace mucho tiempo había hablado de mis aspiraciones para el municipio y en su momento surge la oportunidad de poderme registrar al Senado y así lo hice. y con mucha congruencia yo para el Senado pues había compañeras que se registraron que son líderes del partido con las que incluso en algún momento nos reunimos para platicar y para hablar de la importancia de ir juntas más allá de que pues nada más iba a ser un espacio para mujeres en el Senado, ¿no? Y que las demás que estábamos registradas pues pudiéramos apoyar a la persona que resultara. Sí, parecía que hicieron un bloque, ¿no? Hicimos un bloque, sí, hicimos un bloque La diputada Tobar con Beatriz Candidata Con Beatriz, con Carmen Gómez con Maribel Barrón que está ahorita en el tema de mujeres en el partido y me está faltando a Rocío Rojas que es abogada que ha visto mucho el tema electoral en el partido entonces hicimos ese bloque platicamos y dijimos bueno, va a ser que sea una mujer de morena una mujer de izquierda verdaderamente y si alguna de las que estamos en esta mesa en este momento es la que va a tener esta posición pues vamos a apoyarla en este caso pues fue Beatriz Robles Yo sabía que podía ser o cambiar la posibilidad de la aspiración que yo tenía y por eso me registro también a la aspiración para el municipio Querétaro Que también la tenía en la elección pasada en el 2021 En el 2021 ahí en ese momento no fui yo fue Arturo Maximiliano y me registré para una Federal No, para el municipio y me registré para una diputación federal Justo bueno, en el caso de ya ahora que toma bueno, que sale a colación este asunto de Arturo Maximiliano él también por ejemplo tiene este pasado de militancia panista Pues más que estigma pues militar o no abiertamente en estos partidos perfiles como Arturo Maximiliano en caso de sumarse y confirmar esto Armando Rivera ¿Estarían sumándole a Morena o sería al contrario? Mira, es que no no me gusta hablar de nombres porque como te decía cada quien tiene una trayectoria personal a veces hay que conocer un poco más las trayectorias de las personas y a veces también es importante ver a la persona no tanto es que viene de otro partido aquí yo siempre he dicho lo importante es sumar yo soy muy yo soy institucional respeto mucho a mi partido y en su momento bueno, pues uno con la aspiración espera que sea uno mismo me pasó en el Senado y yo decía bueno, quería ser yo al final no fui yo y con esa congruencia hoy digo apoyo a Betty Robles por supuesto al doctor Santiago pero debemos de tener esa congruencia de decir bueno, es una decisión porque además hay encuestas hay un proceso que lleva a la comisión de elecciones y que en donde se define quién va a ser el candidato o la candidata y pues tenemos que ir con el proyecto con el partido y yo siempre lo he hecho así o sea, si a mí ven mi trayectoria yo en su momento por supuesto que cuando no tienes la aspiración que quieres pues se siente feo es bueno no lo tengo yo pero hay que seguir adelante y hay que seguir no solo en el discurso sino en el camino apoyando al proyecto y en este caso a Morena que es el partido entonces pues tenemos que seguir adelante con quien sea candidato has estado en las duras y en las maduras ganaste con la ola de López Obrador hace seis años el primer discípulo local pero perdiste el federal o sea, has estado en campañas sabes de qué se trata sabes ganar y perder aparentemente y digo aparentemente por los trascendidos y por lo que se vislumbra sé que que los partidos tienen la la obligación de proponer mujeres y etcétera no voy a meternos en el tema de la sociedad mucho pero en este caso parece que todo indica que va a ser un hombre para el municipio de Querétaro ¿qué va a pasar con Paloma Arce? digo si hagan una vez una diputación local por el primer distrito y bueno sin 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 este tratar de poner un escenario adverso si un distrito federal que es más pequeño que el municipio de Querétaro no se pudo lograr ¿por qué no regresar a la diputación local? bueno son dos cosas una todavía no sabemos si es hombre o mujer para municipio eso lo tendrá que definir y he hablado con gente muchas personas del partido y no hay un tema que diga que porque están registrados los compañeros Armando Rivera o Maximiliano o Chema Tapia va a ser hombre o sea todavía no hay hay muchos temas hemos se han estado haciendo muchísimas encuestas en medios digitales se han estado haciendo encuestas formales son las guerras de las encuestas y yo te puedo decir hay encuestas en donde yo voy bien posicionada y bueno pero podríamos hacer como un ejercicio de lo que puede pasar en las encuestas formales de Morena entonces yo a mí sí no 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 tengo un referente de que vaya a ser hombre por lo que he platicado con compañeros que además han estado también cercanos a en el C nacional que han estado allá directamente entonces en realidad lo que me dicen es que no hay una definición o sea no sabemos cómo cómo venir porque faltan muchas posiciones por definir entonces todo puede todo puede cambiar las seis federales por ejemplo para para el Senado lo está encabezando una mujer para municipio Querétaro yo lo vería al revés todo indicaría que tiene que ser mujer ¿por qué? porque en el 2018 en el 2021 tocó hombre entonces es depende del cristal con que se mire ¿es por la cuestión de que debe tocar mujer o es por la cuestión de las encuestas? porque si no es por la cuestión de las encuestas tendría que ser la definición depende del cristal con que se mire ¿cómo lo mira la comisión de elecciones? ¿cómo debe de mirarlo la elección de elecciones? debe de ver todo el panorama las encuestas qué ha pasado en las últimas elecciones la trayectoria por supuesto creo que son un número de cosas que yo no te puedo decir porque es la comisión al final la que está evaluando en el tema bueno sí efectivamente yo veo condiciones totalmente distintas a las del 2021 veo que hoy Morena estamos mucho más posicionados en el estado hemos aprendido de nuestros errores también te lo puedo decir porque hoy más que nunca vemos que el tema de trabajar juntos de hacer equipo y de ir por un proyecto está muy claro en muchas personas hay quienes no por supuesto y siempre lo repito pero yo veo un panorama distinto a lo que vimos en el 2021 y la verdad es que yo te puedo decir que para eso son las campañas hay que hay que seguir adelante en su momento y hoy por hoy bueno pues yo todavía no hay en la definición no lo puedo decir ya veremos los resultados en ese momento pueden favorecerme o puede ser que no pero pues yo seguiré adelante justo ahora que menciona que se está aprendiendo de los errores en el 2018 Morena tuvo como ganó muchas posiciones a nivel local tuvo diputados locales elegidos como por la población pero eso ya no pasó en el 2021 en el 2021 llegan o sea se reducen los espacios no ganan nada en el Congreso local y llegan plurinominales y en el Congreso Federal en el 2018 también lograron espacios y eso se pierden en el 2021 ¿cuáles fueron los errores? porque bueno usted fue diputada y se perdieron espacios en el Congreso local ¿cuáles fueron los errores que se hicieron justamente en ese trienio? desde el interior el tema de de liderazgos que al final no entendieron o que no se entendió que tenemos que ir más allá o sea en el proyecto somos hemos era un partido ya ahorita llevamos seis años pero un partido muy muy nuevo y todavía muy tribal ¿no? de trigo y además había un tema en donde todavía somos un movimiento pero era más bien como ver el tema del movimiento y no ver esta parte también que ahora somos partido ¿no? entonces hubo temas por eso te decía hoy hoy hemos cambiado como partido hemos visto que debemos de de trabajar más y que debemos de de ser pues más este menos este es que se me fue se me fue la palabra debemos de de ver más allá de nosotros mismos ¿no? entonces esa parte pues tenemos que superarla y la estamos superando y la estamos trabajando y hoy por hoy bueno pues sabemos quienes ya tenemos más experiencia tenemos más tiempo en el en el tema político y que podamos trabajarlo y que estoy segura que también no dejando atrás el tema de de estar cercanos a la gente de caminar pero ahora con el con el tema de de que somos un partido formalmente constituido y que hay un gobierno federal y que hay un gran trabajo que que respalda además al partido de parte del gobierno federal y que eso nos da fortaleza y debemos de verlo así ¿no? y debemos de de luchar y bueno también hay que decir que las las condiciones hoy por hoy más allá del interior pues también al exterior han cambiado pero hoy estuvo aquí el representante del poder federal del que hablamos de que es de morena y híjole se desvivió en alabanzas al gobernador y al panismo bueno al gobernador y a la actividad por ende al panismo al panismo claro pero al queretano si hacemos si en el local si hacemos la semejanza está diciendo que el pan aquí está haciendo las cosas que para que cambian bueno antes que comentario te mereces el tema del presidente pues es mira finalmente nosotros estamos aquí tenemos que defender nuestro proyecto y hoy por hoy bueno está bien lo que hace el presidente o sea yo a él no lo como te digo yo no lo lo juzgo ni lo critico él es el presidente yo siempre he dicho que el presidente hace las cosas siempre por algo es una persona a la que admiro por supuesto y por eso estoy en morena porque yo confío en él porque además creo en él coincido en muchas cosas con él y pues nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo él hace su trabajo de presidente nosotros tenemos que hacer el de nosotros desde el partido desde la óptica que vemos aquí aquí en Querétaro entonces él como presidente bueno pues además viene viene a un proyecto que es el tema del agua y en donde se va a trabajar juntos y en donde van a hacer muchas cosas y yo no veo mal el discurso que él él tiene simplemente que él está separando el tema político del tema de gobierno pero el tema político es porque el tema del agua ha sido politizado o ha sido utilizado y bueno si es un tema criticable que desde Morena de unos actores de Morena y con justa razón y con argumentos lo criticaron y lo siguen criticando llega el presidente y dicen aguas no al contrario hasta les voy a dar recursos que sucede entonces pero está bien o sea entonces el gobierno del estado si está haciendo bien las cosas mira aquí el objetivo y qué bueno que va a dar recursos el gobierno federal porque el objetivo debemos de ver lo que es solucionar el tema del agua a la gente o cualquier otro tema no nada más el del agua se debe de ver que se debe de apoyar a la gente que más lo necesita y yo yo sí yo sí pienso que cuando ya eres gobierno cuando tienes debe ser debe ser para todos porque ahí puede haber excepciones y seguramente las hay y ese es uno de los graves problemas pero como gobierno como gobierno o como servidor público ahí sí debes de ver que el beneficio sea para la gente más allá de tu color más allá de tu partido a mí me llama la atención o sea tomando en cuenta esto que le preguntaban que bueno llega el presidente y elogia de alguna forma las políticas de acción nacional del gobierno de acción nacional esto a mí más bien me hace preguntarme más allá como de la grilla de cuáles entonces van a ser como las posturas que va a mantener Morena como partido que es de contrapeso o que es un partido antagónico a las políticas de acción nacional que aparte es un partido neoliberal y con todos estos calificativos que ya conocemos de su proyecto político y económico es decir ¿cuál van a ser las políticas que van a impulsar que es diferente a las propuestas que van a ser contrapeso al gobierno del estado digo hay fallas ¿cuáles serían estas? Mira yo en la aspiración que tengo y no puedo hablar de propuestas como tú decías yo lo que puedo observar y lo que siempre he señalado por lo menos en el ámbito municipal es que hay un tema de de desigualdad en la aplicación por ejemplo de los recursos o sea debemos de preocuparnos como tú dices de que sea para todos el tema del agua el tema de la seguridad el tema de los servicios el tema de pavimentar calles de drenaje que sea por igual para todas las colonias ahora nosotros aquí somos oposición hay muchos temas que se pueden estar señalando que no es el trabajo del presidente venir a señalarlos eso debe de quedar claro vámonos al lado contrario reciben bien al presidente es un tema en donde se ve una buena relación entre el gobierno estatal y el presidente pero cuando el panismo sale y golpea al presidente no es el gobernador es a través de los diputados federales es a través de los diputados locales cuando era senador era muy crítico era muy crítico y sin embargo y el presidente también criticó al gobernador de San Luis Potosí y vemos otro tipo de relaciones entonces al final como te digo no es trabajo del presidente venir y criticarlo en este momento por lo menos en el que vino a visitar Querétaro pero nosotros vemos otros problemas y vemos otros temas muy reales y muy cercanos a la gente que se deben de estar señalando y que no necesariamente el presidente pues va a venir a decir los temas tan básicos del primer la primera célula del gobierno que es el municipio yo quiero regresar a la parte a la que inició el demo hace un ratito y que tiene que ver con este entrampado pareciera ser desde que fuera que está metido Morena en Querétaro para la selección de los candidatos que es lo que conocemos que hay muchísimos y muchísimas vertientes o orígenes políticos y entonces esto tiene que ver con una situación muy parecida a 2018 es decir hay una digamos cargada hacia la candidata a presidente de la república o precandidata todavía ¿verdad? Sí Sí, así es precandidata unicandidata y según también los estudios que se están dando de opinión resulta que pues va a la cabeza y no quiere decir esto que se está esperando una cargada también en el voto a nivel nacional incluyendo Querétaro de tal suerte que ha llamado la atención de estos actores políticos que no alcanzaron espacios que se enojaron con sus dirigencias y que ven hoy en Morena en Querétaro una oportunidad de seguir en el presupuesto en los cargos de elección ¿cómo lo ves? ¿qué opinas? Bueno lo de la doctora Claudia hay un tema en donde tiene credibilidad desde la izquierda desde Morena porque ha sido una mujer también vuelvo a lo mismo congruente con lo que ha hecho toda su vida o sea no de ahorita de toda su vida de estar en los movimientos sociales de en su momento cuando ya ya es cercana al presidente no a partir de que es presidente sino desde mucho antes ella por eso tiene ese posicionamiento y por hoy lo tiene también en Querétaro que es muy importante sí yo estoy totalmente segura precisamente por eso porque es una mujer que tiene todo o sea yo así lo veo y lo veo como mujer con mucho respeto que es una mujer completa en el sentido de que es científica es una buena política tiene una familia o sea ella siempre habla también de su familia y ha dedicado su vida a esto ¿no? al servicio público prácticamente fue activista de izquierdas siempre fue activista desde la universidad bueno ella no nos habla de esto entonces es un personaje realmente fuerte es un personaje de respeto porque te digo ella siempre ha sido congruente y siempre ha visto con seriedad esto nunca se ha salido de ese parámetro que necesita por hoy el país para para gobernar y hoy por bueno pues que sea una mujer y una mujer que ha logrado tantas cosas para mí es un referente y yo creo que para muchas personas y por eso está pasando esto y no sé yo no lo veo como una cargada sino como como ese respeto y ese creer en ella y esa es la razón por la cual actores de otros partidos políticos por lo menos lo que conocemos en Querétaro dicen hay una oportunidad aquí de que el voto se venga encascada como sucedió en 2018 y podamos acceder a cargos de elección puede ser en algunos casos en otros puede ser el momento que ellos ven en que no no hay oportunidad en su partido o ya no están conformes o pueden ser diferentes razones no habría que preguntarle a cada personaje que estoy seguro que a lo mejor muchos no serán sinceros pero otros tantos que sí y otros tantos como buenos políticos mira es que yo creo que la sinceridad la admides con la congruencia de tu trabajo y de lo que haces entonces al final puede ser que no sé si y supongo que hay casos en donde sí por eso deciden venirse a Morena pero por eso volvemos al mismo tema deben ser personajes que estén comprometidos con el con el proyecto parece que lo que dice Lalo tiene una una lógica más electoral en el sentido de que Morena como partido está posicionado más allá oye es rentable más rentable entonces hay partidos como el PRI vamos a decirlo que se están cayendo a pedazos en Querétaro en Querétaro está esto a nivel nacional pero bueno es otro tema entonces están abordando a Morena y eso es conocido por todos no podemos decir los nombres de quienes están de quienes han llegado de quienes van a seguir llegando y si no es malo es un movimiento que se nutre de políticos parece que hay una opción a que gane Morena pero también esa opción real y muy cercana parece que la pueden dejar ir con lo que comenta Lalo con estas cuestiones internas estos choques internos y hasta a veces parece intencional están infiltrados mira hubo una plática con un compañero en un chat en donde decía que no hay que ganar por ganar porque a veces ganando también se pierde y creo que esto puede pasar cuando con eso cuando hay personas que no están realmente comprometidas puedes decir pues ganamos la posición con Morena pero no están trabajando realmente con Morena eso es lo que se debe de cuidar y eso es lo que por lo menos los que estamos dentro del partido desde hace mucho tiempo y los fundadores es lo que siempre hemos peleado porque podemos incluso usar esa palabra ¿no es incongruente el método para la selección con base en lo que acabas de decir? lo que pasa es que es un método abierto en donde se le puede dar la oportunidad a toda la gente ¿no? y es viene mucho de cómo se maneja el movimiento además que es un partido que pues realmente empieza chiquito con pocas personas y que se va abriendo poco a poco y que de alguna manera pues cuando se hacen estas convocatorias pues si lo decimos se abre para todo el mundo pero por eso en la misma convocatoria cuando hablan de nuestra trayectoria nuestra trayectoria en Morena ¿qué es lo que hemos hecho? ¿en qué hemos participado? ¿cuáles son? han sido porque a veces viene hasta ¿cuál ha sido tu principal aportación? ¿qué has hecho? ¿has sido congruente? creo que allí es donde se debe de valorar en esos mismos registros y no caer nada más en el tema de la rentabilidad y decir pues es que aquí tenemos que dejarlo porque pues solo así gana Morena porque si lo dejamos así bueno pues entonces se va a perder el espíritu de lo que es nuestro partido pero créanme que habemos quienes siempre estamos luchando porque se mantengan esos principios y porque realmente funciona no depende de nosotros por supuesto pero yo confío en que se tomen las mejores decisiones y que sea lo mejor lo mejor para no solo para el partido sino para el país creo que ya estamos como acercándonos al tiempo no sé si vayamos como al sondeo al primer sondeo porque tenemos preparado un sondeo ¿no es así Lalo? es correcto Pau y antes pues enviar saludos a Ramón a Horus Enoch licenciada Paloma a lo mejor de lo mejor Fátima Laura Benítez Paloma ha estado comprometida con el proyecto de Morena desde el principio toca mujer es hashtag toca mujer Soe Islas evidentemente la congruencia con la que siempre se ha conducido la licenciada Paloma Arce a lo largo de su trayecto político y su compromiso con el proyecto Morena mis respetos y Soe otra vez Islas claro completamente de acuerdo se debe priorizar el beneficio de los ciudadanos excelente opinión licenciada Paloma y volviendo al tema que nos ocupa que es pues el municipio de Querétaro le preguntamos a la ciudadanía a ver para que te lleves ideas este ¿qué opinan? ¿qué ha pasado? ¿qué le falta a este gobierno municipal que hoy tenemos aquí en Querétaro? adelante por favor Char ¿cómo percibe el municipio de Querétaro actualmente y cuáles crees que son aquellos aspectos que urge mejorar? bueno el municipio de Querétaro lo que urge es arreglar lo que es el centro hace falta más vigilancia en las partes de afuera del centro porque aquí en la zona centro está muy bien vigilado pero en lo que es ya de Sequiel Montes para afuera o la cruz ya hace falta más vigilancia por ahí de que lado no hay mucha mucha gente que vigila pues yo creo que un poco el transporte público y la seguridad pues yo creo que un poco la seguridad pero el municipio en sí tiene muchas cosas que pueden visitar o sea aquí como el centro histórico todo está muy bien aquí pero mejora un poco más la seguridad yo creo que lo percibo un poco ya saturado de gente y lo que hay que mejorar yo creo que es empezar a ver la posibilidad de verificación del carro y que sea más controlado la parte del transporte de la gente pues ahorita lo que sí urge es que hay muchas personas indigentes si necesitaríamos como un centro de salud mental porque si son demasiadas personas en situación de calle y más sobre todo sobre esta zona del centro bueno ya donde quiera en cualquier colonia se llegan a alojar en las plazas o en edificios que a veces están construidos y ya no terminan la obra y ahí es donde se meten a vivir o sea si hay mucha gente ya así ah pues el municipio de Querétaro por ejemplo en la zona de la sierra yo he visto esta semana que tiene mucha basura en las partes turísticas que tienen los ríos y sus nacimientos se están descuidando mucho y los nacimientos se están secando entonces necesitamos trabajar mucho en ello la ciudad de Querétaro yo la veo muy bien está muy limpia está preciosa aquí todo esto está bien la seguridad está muy bien también bien pues ahí está la opinión ¿qué opinas Paloma? que aspiras a ser candidata a presidente municipal y hay una hay una serie de cuestiones que se tienen que mejorar hay muchas sin duda sin duda alguna el tema de la seguridad es uno el tema de hablamos de y hablan mucho del centro si se dan cuenta está muy bonito el centro pero un ciudadano dijo un ciudadano dijo pero faltan los alrededores eso es lo que yo veo que falta en el municipio de Querétaro desigualdad no solo es el centro no solo es reencarpetar o cambiar una y otra vez las calles del centro sino poner en donde no hay por ejemplo entonces priorizar en el tema de los recursos en donde más se necesita y generar esa igualdad que tanto que tanto queremos y que a veces se ve hacia afuera este que a veces no se ve hacia afuera más bien porque pues quien llega aquí y ve el centro pues está muy bonito entonces no más se trabaja en lo vendible pero pero si los que vivimos aquí para la escoba de oro vemos vemos este pues todo lo que pasa alrededor y no muy lejos como decir ¿qué zonas serían las urgentes o las más abandonadas? no pues es que hay muchas colonias está Menchaca está Desarrollo San Pablo Las Américas y así nos podemos ir con una lista toda la periferia donde tenemos que se tiene que poner mucho más atención a mí me llamó la atención que justo en el sondeo se realizó en Jardín Cenea entiendo que en frente de estos cajeros donde falleció y fue acuchillada una una mujer hace algunas semanas justo y llama la atención porque le hacen la pregunta y la persona que está respondiendo el sondeo habla de la seguridad ¿no? reconoce que este es uno de los temas importantes y bueno ahora justo cuando ocurrió esto pues se desató por un lado algunas opiniones que yo considero que son a veces como muy estigmatizantes por ejemplo mencionaban ah es que es por las personas que están en situación de calle o sea como estos argumentos que a veces incluso repiten las autoridades para deslindar las responsabilidades que tienen y ponerlos o dárselas a una población vulnerable ¿no? por ejemplo saber en este caso en específico y tomando esto que ocurrió ¿qué es lo que se tendría que trabajar en dado caso para reforzar la seguridad tomando en cuenta que también pues hay una situación en el estado que hay una situación a nivel nacional es decir ¿cómo si estar cuidando la seguridad pero sin caer en estos discursos que justamente solamente replican como revictimización estigmatización y además pues más desigualdad? bueno solo como una opinión no es propuesta ni nada es una opinión y también una aspiración a cómo queremos verlo hemos visto no solo ese caso sino ya muchos otros temas o casos de inseguridad que se han vivido y ese fue mediático porque fue en el centro porque fue en la noche porque regularmente el centro está lleno de gente de policías y entonces lo que hace pensar y no es por estigmatizarlo sino ¿cómo puede pasar algo así? ¿qué espera entonces la colonia que no tiene las cámaras que no tiene la policía todo el tiempo ahí que están las calles oscuras que hay poca gente que el transporte público está mal entonces eso eso que pasó nos lleva a esa reflexión porque esto es lo que vimos pero lo que no vemos de lo que vive la gente en el día a día y que podemos sentarnos a platicar incluso con amigos con conocidos en donde dice oye es que asaltaron a mi sobrino y pasó esto cuando antes pues vivíamos mucho más seguros y no es el caso en específico porque bueno fue muy muy lamentable fueron unas condiciones terribles pero te digo nos lleva a qué es lo que pasa alrededor qué es lo que pasa afuera qué es lo que pasa donde no está el foco público porque en ese momento pues no es el centro entonces esa parte la está dejando de cuidar de trabajar el gobierno municipal actual pues sí yo veo mucho descuido mucho descuido en los alrededores ya dejemos de mencionar colonia por colonia pero en los alrededores faltan muchas cosas el gobierno de Luis Dava le ha quedado de ver a Querétaro a los ciudadanos de Querétaro se ha quedado de ver sin duda alguna y te digo es como una es una opinión además de la seguridad no 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 por supuesto yo te estoy preguntando además de la seguridad ¿en qué otro aspecto? ¿en qué otro aspecto? pues en los servicios en los múltiplos servicios recolección de basura que vemos volvemos a lo mismo la parte muy limpia pero la parte que no en donde hace falta todavía más ese servicio en donde hace falta y bueno el transporte público es un tema estatal también hay que aclarar pero que también puede puede llevarse la mano o se puede trabajar en buscar soluciones tenemos pues colonias en donde vas y pues no tienen pavimento o el pavimento está en mal estado en donde pues vemos que eso va generando incluso otros temas de accesos a otras cosas al tema de educación al tema de salud porque pues lógicamente entre más lejos estés pues más difícil y si no tienes todos los servicios pues todavía se complica mucho más entonces sí sí se tiene que poner atención a todos esos puntos y priorizar y además enfocarse pues a lo mejor es válido buscar otros temas que pueda hacer el municipio pero si no te enfocas en los que realmente tiene que cumplir el municipio pues entonces no estás funcionando como debes de funcionar entonces qué padre sacar otros temas y decir pues hago el evento y está muy padre y hago otras cosas que no nos corresponden pero ese recurso que estás mandando ya no lo estás aplicando en lo que sí en lo que sí debes que son los servicios que es lo básico que deben dar los municipios aquí nos dice Noé que te mande saludos a todos Braulistrada la basura en las colonias de la periferia es otro de los problemas ya lo tocamos saludos Paloma y Pedro López dice Paloma Arce te manda tres corazoncitos tres tres nada más nada más y alguna otra pregunta antes de mandar al siguiente sondeo porque el siguiente sondeo es muy interesante no yo creo que de una vez porque el tiempo nos va porque es interesante para que vayas tomando en cuenta y consideración esta parte le preguntamos a la ciudadanía si te conocen y entonces esto es lo que nos han respondido adelante Richard usted sabe o conoce quién es Paloma Arce este no no la he oído hablar no 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 sabría decir no no la verdad no 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 es un sondeo muy pequeño pero ¿qué hay que hacer? son al final cuatro personas al final todavía no soy candidata si en su momento me llegan a designar bueno está el proceso de las campañas que son precisamente para eso yo sí veo que es un sondeo pequeño realmente durante todo este tiempo que llevo en la política he conocido muchas muchas personas he hecho mucho trabajo y yo creo que que el trabajo se tiene que seguir haciendo más más allá de esto y para eso trabaja uno en su momento pues habrá más gente que nos que nos conozca sobre todo y además pues decirlo yo no llevo haciendo campaña más de dos años y hay quienes sí llevan más de dos años haciendo campaña bueno pues el candidato del PAN ¿no? o sea ¿cuánto tiempo lleva haciendo campaña ahorita mismo? entonces pues es es lógico hay una desventaja claro ¿qué mensaje le das en este caso a las autoridades electorales que entonces deberían estar con las manos? es que se debe estar vigilando a todos ¿no? a todos por igual simple y sencillamente ¿no los vigilan? pues denuncias que Morena se tienen que presentar denuncias si duda alguna ya eso es parte del partido ya hay denuncias es parte del partido y este Santiago Nieto a Lupita Murguía entonces ya les correcto creo que hay denuncias para todos ya cada quien este deberá estar ¿cuándo la presentó? ahorita ya cayó la primera ya me me está llegando en decisión según el oficio no y además te voy a decir el 22 de enero nosotros todavía no definimos ni siquiera quién va a ser precandidato candidato entonces pues todavía no hay una manera de salir y este y hacer promoción y hacer promoción no no queremos hacer promoción ni por supuesto tampoco para criticar a nadie de los actores que están como tú participando en esta mesa y te quiero hacer una pregunta antes de que se me olvide porque luego por mi edad ya se me olvidan algunas cosas Arianna saludos Alondra Ahorita si no eres la candidata ¿cómo vas a apoyar o en qué otra cosa vas a participar dentro de este proceso electoral? bueno pues yo sigo con la representación federal en su momento pues será con el mismo partido en donde se tomen las decisiones que se tengan que tomar yo sigo yo sigo participando en Morena yo sigo trabajando siempre lo he dicho y bueno pues si no es mi momento para esto bueno vamos a ver que otra cosa ¿qué podemos hacer? creo que siempre debe de haber opciones no nos podemos detener porque este proyecto es muy grande entonces si no bueno pues seguiré yo seguiré trabajando buscarías al o la candidata en su momento para formar parte de la planilla se definiría en su momento yo creo que hay opciones pero como te decía se tendrá que tomar esas decisiones de la mano del partido bueno es el tiempo de las mujeres parece que es el tiempo de morir te voy a decir lo que dijo una compañera reportera de San Juan del Río que me gustó mucho que dijo que siempre ha sido el tiempo de las mujeres nada más que hoy se está reconociendo se está trabajando y seguirá siendo el tiempo de las mujeres entonces no lo acotemos a que este es el tiempo sino siempre ha sido particularmente no lo acoto porque lo diga sino porque así lo han hecho desde hace dos o tres años la tendencia que es el tiempo de las mujeres y que además hemos trabajado finalmente la política no tiene género no tiene género y tampoco el trabajo yo también defiendo perfiles de los hombres pero hoy las mujeres tenemos mucho más oportunidades nos preparamos mucho más porque ya tienen mayores obligaciones pero no hay que verlo nada más por la obligación perdóname sino porque podemos hacerlo porque tenemos esa capacidad al igual que muchos hombres y al igual que muchos hombres pues han estado ahí quién sabe por qué pero debemos de verlo como personas que podemos hacerlo todos juntos pero realmente será así porque justo también es una observación interesante justo por ejemplo partidos que siempre estuvieron como integrados por hombres donde hubo dirigencias masculinas etcétera de repente empezaron a agarrar como estas banderas del feminismo y que vamos a incluir a las mujeres sin embargo y es interesante que se haga esa observación porque por un lado pues es cierto no se ha utilizado como bandera política y muchas veces hay muchas muestras de estas incongruencias por parte de numerosos partidos políticos Las Juanitas Las Juanitas fue un ejemplo pero también lo que acaba de pasar con el Instituto Electoral yo creo que ese es el ejemplo más claro que tenemos de cómo aunque se podría haber obligado a los partidos a postular mujeres esto no se hizo y vemos por ejemplo como en partidos como Acción Nacional que tenían la oportunidad de postular a alguna mujer y ahora el candidato a la alcaldía va a ser un hombre incluso en Morena pudiera pasar lo mismo pudiera ser el candidato otra vez Arturo Maximiliano es decir pareciera ser que a pesar de este discurso romántico que a veces nos gusta creernos como que al final de cuentas en la realidad pues no hay mucha igualdad o sea sigue siendo un sistema machista y misógino que va pues marcando esta desigualdad entre géneros es que sin duda alguna nos falta dar el salto de lo que obliga la ley y de lo que hacen los partidos porque no les queda de otra porque si no no pueden registrar un candidato a pasar al tema de de que sea por convicción desde los mismos partidos y bueno tengo líderes mujeres tengo cuadros con mujeres que pueden ganar elecciones que pueden trabajar y que se ha hecho y hoy bueno pues tenemos nuestra candidata en Morena que es mujer para la presidencia aquí en Querétaro tenemos en la primera fórmula para el Senado una mujer entonces tenemos que ir cambiando esa visión estoy de acuerdo contigo porque muchas veces puede ser simulación yo lo que te puedo decir hoy las mujeres de Morena que somos de izquierda pues ya no es tan fácil que se dé eso y que digan ah bueno es que toca mujer y entonces van a meter a una mujer porque nosotras mismas luchamos porque no sea así o sea el tema de que impongan a una mujer porque toca mujer nos deja mal a nosotras mismas y que una mujer esté aceptando que hagan eso con ella pues eso es lo que debemos de cambiar o sea no puedes dejar que te usen porque volvemos a lo mismo y tampoco debes de usar y excederte en el tema de la bandera del feminismo y decir ah bueno es que tengo que ser candidata porque soy mujer y nada más por eso no o sea también hay que luchar hay que prepararse hay que trabajar hay que tener congruencia hay que tener muchísimas cosas para poder defenderlo en Guanajuato Chifil ganó la encuesta iba en primer lugar y todo y tuvo que ceder porque tenían que ceder fueron tres tres gobiernos estatales en los que ganaban hombres la encuesta y bueno los bajaron porque era una cuestión de género porque tenían que registrar cinco cinco mujeres y justo en caso de que se diera esta candidatura a la presidencia municipal pudiera ser que sería como tal vez de los únicos partidos o sea suponiendo que también Movimiento Ciudadano va a postular a Paulina Aguado que tendrían a mujeres candidatas entonces serían dos mujeres contra un hombre justo pero bueno pero también tomando en cuenta que faltan más partidos todavía pero si de los partidos no hay más opciones no porque van en alianza bueno van en alianza es cierto pero bueno para nada más acabar como el planteamiento o sea si en caso de que así fuera pudiera ser como digamos algo como histórico que exista una candidata mujer pero también pudiera pasar que eso no ocurriera ¿no? ¿cuál sería el llamado a la exigencia más bien que haría Paloma Arce hacia su mismo partido Morena para que justo pues se dejen de replicar estas prácticas la congruencia en lo que en lo que ha dicho el partido y que ha planteado siempre incluso desde el momento en que en el estatuto marcaba que tenía que ser 50% hombres y 50% mujeres y que no es un antecedente menor porque se ha respetado y que si tú vas a un consejo de Morena de verdad las mujeres toman la palabra las mujeres luchan y las mujeres defienden de una manera y eso lo vemos yo lo veo como mujer de izquierda en donde las grandes luchas de las mujeres se han dado desde ahí desde la izquierda para lograr hoy muchas cosas de las que tenemos y que debemos de seguir luchando y que además seguimos con ese compromiso y entonces desde nuestro partido pues nosotros como mujeres debemos de defenderlo de luchar por eso y de hacer que sea un partido en verdad distinto en cuanto a que no solo lo dice sino lo hace pero hoy yo sí veo a muchas más mujeres que son bueno tenemos muchas en Morena que son guerreras de verdad y que se han puesto al tú por tú en el tema político y que han logrado muchas cosas y que no ha sido solo porque son mujeres sino porque de verdad tienen una trayectoria importante entonces eso es lo que hay que ir generando esas trayectorias y seguir luchando por ellas y si hoy por hoy bueno pues no toca mujer en Morena yo seguiré luchando por ese tema no nada más para municipio y por Querétaro y no nada más para mí que eso es lo importante porque yo caería en un error de decir ah es que como Palomar se no fue la candidata para municipio pues entonces ya las demás pues no cuentan no porque hay muchos espacios que todavía pueden ser para compañeras para mujeres y que se deben de seguir trabajando y falta mucho por definir falta mucho por definir así es las diputaciones federales faltan las diputaciones locales los otros municipios faltan las planillas que son importantes los regidores porque normalmente el cuerpo colegiado como los diputados en este caso los camiones de suelo no están ahí y que son espacios muy importantes muy muy importantes no solo la cabeza faltan hasta las cuestiones administrativas si se llega a ganar Morena o el partido que gane los secretarios etcétera o sea si hay un espacio de participación donde se debe de exigir esa participación así es entonces debemos de debemos de seguir luchando falta mucho trabajo la verdad es que sí pero pero hoy por hoy ya llevamos una inercia que no nos va a detener nada entonces en Querétaro ¿piensan ganar? pensamos ganar perfecto Alondra Mena hay mucha gente que sí conocemos a Paloma y la hemos apoyado desde 2018 cuatro personas no pueden reflejar toda la gente que ha caminado y ha ayudado en su camino estamos de acuerdo una gran mujer trabajadora dice Aloe Islas también un sondeo muy pequeño sin demeritar pero no puede tomarse como referencia lo señalamos que era muy pequeño Arianna Cuellar sigue viendo el programa gracias Jael Olviera Paloma es la fuerza de la transformación su visión y pasión la convierte en la candidata ideal para el Senado ya pasó ya pasó pero bueno me sigue les agradezco bien mal todo lo que se ha comentado para cerrar pues yo creo que nada más pues irnos despidiendo justo ya llegamos a la conclusión del programa y pues nada más agradecer siempre pues a la audiencia que nos está siguiendo y también pues agradecer siempre la participación y la discusión aquí muchas gracias gracias por invitarme y gracias por la plática y las reflexiones que siempre son importantes si se pasa el tiempo rápido rapidísimo gracias Eduardo gracias Pau gracias Paloma gracias al público por aceptar mi colaboración en esta ocasión ya sabes que eres siempre bienvenido en esta mesa de análisis mientras continúa este proceso electoral antes de irnos Emilio Guillén saludos a las personas que integran el foro muchas gracias Emilio bien pues agradecemos a la producción por supuesto a Ricardo Alfaro allá en los controles a Paco a Monce también a Monce Livier Paco Bandín gracias por su apoyo a toda la gente a toda la producción de Magazine TV nos vemos el próximo lunes en una emisión más de Decisión 2024 un punto de las 7 excelente noche de la producción de la producción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.